Porque Barón Televisión está presentando Show del Recuerdo Porque Barón Televisión está presentando Show del Recuerdo Los Primo Sánchez son muy barrateros Los Primo Sánchez son muy cumbia peros Los Primo Sánchez son muy sanduqueros Los Primo Sánchez son los primeros Los Primo Sánchez son muy cumbia peros 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 Los Primo Sánchez son muy sanduqueros Los Primo Sánchez son muy cumbia peros ¡Gracias! 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 ¿Cómo nace la gaita como ritmo musical? Bueno, la gaita era un ritmo, se puede decir que lo empleaban los gaiteros de la costa, sobre todo en San Jacinto, en Carmen de Bolívar, en Barranquilla, en Cartagena, en todos los departamentos de la costa, pero eso no tenía sino los tambores y un canuto y se le ponía un poquito de cera y una flechita ahí de, ¿cómo se llama?, colita de pavo, que decíamos una cosa, y entonces producía un sonido, claro que no era un sonido perfecto, y entonces yo, para crear la gaita, empleé los clarinetes, empleé la flauta y los instrumentos como trompetas y saxofones, para darle un sabor ya más colombiano y más internacional sobre todo. ¿Cómo podríamos definir entonces la gaita? Bueno, usted sabe que hay un ritmo nuestro que es la nostalgia costeña o colombiana que se llama la cumbia, es para decir las cosas tristes que tiene el alma y la gente que siente una exclamación y va creciendo en el espíritu una sensación de, a veces de tristeza, pero eso es de alegría. Después vino el porro que es un poco más alegre, pero la gaita irrumpió porque la gaita generalmente se cambia de compás en compás, la armonía se cambia de compás en compás, va cambiando de compás, no se queda ahí pegado como cuando uno está enamorado y se besa con la novia y todas estas cosas, entonces la gaita tiene esa particularidad que va cambiando en compás por compás y ahí viene pues la capacidad del creador de darle una vida para que esos compáses vayan acompasados de acuerdo con lo que él vaya haciendo. ¿Cuál fue la primera gaita que usted compuso, maestro? Bueno, la primera gaita que yo hice, le puse el título de la gaita, que dice tatatira, tatatira, muy conocida. Claro, muy conocida, muy bailada en toda Colombia y en el mundo. Después hice otra gaita que también pegó mucho y se quedó en la conciencia de la gente, que fue el minarete. Minarete, una gaita que se hizo en Cartagena, en un teatro allá, cuando había un teatro que se hacían presentaciones, todavía no había radio ni todo eso, eso hace miles de años, pero uno se acuerda de esas cosas. ¡Gracias! 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 Para las amigas en duda porque Balón Televisión presentó La anterior fue una producción de Jorge Barón Televisión Gracias por ver el video